Y lo hemos estado anunciando ya hace varias semanas, en Combinado buscamos al chico y chica Combinado del Verano. Así es, estrenamos esa secuencia, Buscando al chico y chica Combinado del Verano. ¿Cómo hemos elegido a las personas que están aquí? Ya saben ustedes, mandaron su video presentándose y los más espontáneos, los más divertidos, los más originales, fueron elegidos para que vengan. Y así va a ser en cada fecha, así que manden su video, si puede aparecer el teléfono ahí para que puedan mandar el video y que se mantenga el teléfono ahí en pantalla, para que la gente mientras vaya viendo la dinámica, también se vaya animando a participar. Muy bien, entonces, ¿quiénes han venido esta vez? Tengo a Robinson Castro, a Emanuel Giral, ¿lo dije bien? Y a André Diego, bienvenidos chicos, un aplauso fuerte para ellos. Hoy la dinámica es con chicos y tenemos un super jurado que va a estar atentísimo chequeando, porque en él le recae la decisión de elegir quién de los tres queda para seguir en la competencia de Buscando al Chico y Chica Combinado del Verano. De estos tres participantes queda solamente uno el día de hoy, Carlos Cacela, por supuesto. Carlos Cacela. Con cara de jurado. Toma con mucha responsabilidad y seriedad. Con cara de jurado. Señor, ha chupado limón, ¿usted o quiere otra cosa? Me tomo con serio esta decisión. Esto es importante. Ah, esa es la cara de seriedad. Respeto, por favor. Adriana, respeto, por favor. Pensé que había plasticado kion. Muy bien, vamos ahora con la primera dinámica. Chicos, escuchen bien lo que tienen que hacer, porque acá van a tener que utilizar toda su labia y su imaginación. Miren la mesa que tenemos acá al costado. Tenemos un montón de productos, objetos. Van a tomar uno, van a venir aquí a la mesa, lo van a colocar y con el micrófono van a estar ustedes vendiéndonos ese producto. ¿Sí? Puede ser que a ustedes se les ocurra que el producto se use para algo que no necesariamente tenga que hacer. ¿Sí? Ustedes se pueden inventar, pueden volar la imaginación. Queremos saber aquí cuán creativos son ustedes. ¿Ok? Empezamos en el orden que tengo acá, ¿verdad? Empezamos con Robinson entonces. Así que chequea bien la mesa. Espere, 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 espere. Chequea bien la mesa. Rito, impresionante. Porque hay un tiempo. Tenemos un minuto para que tú puedas convencernos de adquirir este producto. Y me vas a contar los beneficios y todo. ¿Sí? Tres, dos, uno. Vamos, Robinson. A ver, a mí me tocó, creo que esto de acá lo puedo vender como una máscara para que así ustedes ya quizás que para el Halloween o quizás por de repente tu novia te sacó la vuelta y entonces esto lo puede dar como cachuga. Puede ser, puede ser también. Puede ser un regalo por Halloween para que, para tu enamorada que te sacó la vuelta y lo puedes poner en tu cabeza como unos cachos de adorno. Pero muéstralo, 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 ahí tampoco que no se nota. Lo voy a poner, ya que, bueno a mí no me pasó, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tal, chico? ¿Cómo me quedan? No sé. ¿Para qué otra cosa más se puede utilizar ese producto, señor? Lo podemos utilizar en la cabeza, en cualquier lado, en la parte del cuerpo, para hacer masajes de todo el cuerpo, que te relaja. Cuatro. Para rastarse de las pulgas y todo. Uno. Tiempo. 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 Por favor, pase por acá, señor. Gracias, Rodri. Muy bien. El señor jurado, Carlos Cacela, está ahí observando cada detalle, cada palabra, cada cosa que los participantes van diciendo. Vamos ahora con Emanuel. Emanuel. Sí, Emanuel. ¿Listo? Tres, dos, uno, vaya. Improvisación. Buscando al chico y chica combinado del verano. ¿Qué es eso? Y véndalo. Buenos días con todos, soy Incombinado. En primer lugar, antes de vender este excelente producto, felicitarte a Adrián por tu honor. Ah, muchas gracias, señor. Bueno, este producto de acá es el chipote. Más pegado al micro para que se te escuche. Este chipote de aquí tiene, bueno, lo bueno que tiene es que nos va a ayudar con el tema de las articulaciones. Un ejemplo, ¿no? A mí me está doliendo hoy el hombro. ¿Y qué hago yo? Listo. Mágicamente me pasó el dolor articular, al igual que el dolor de cabeza. Con el dolor de cabeza pasa lo mismo. Si es que está que me duele la cabeza, uno, dos, tres golpes y listo. Ah, tres pa' lo dejo. Ah, 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 viene por cantidad entonces, para las que a veces son tres. Así es. Y muy aparte de ello nos va a ayudar con el tema del maquillaje porque solamente sacamos esto de aquí y ya tengo mis labios listos. O sea, completamente es un chipote multifunción prácticamente, pero sobre todo nos va a quitar todo tipo de dolor. Tiempo. Muchas gracias, ¿ah? Gracias, Emanuel. Deje el chipote curador por allá. Venga por acá. Vamos ahora con André. ¿Listo, André? Tres, dos, uno, vamos. Buscando al chico y chica. Y el minuto corre, el minuto corre. Vamos. De nada, quiero felicitarte por tu embarazo. Muchas gracias, señor. Y a ti por tu nueva serie Los Reptilianos. Y te comento que este cofre puede aportar muy, mucho, mucho, mucho a tu nueva serie ya que es un cofre en el cual tú puedes meter lo que tú quieras y va a desaparecer de manera instantánea. Ah, ok. Te cuento que es así. ¿Cómo que podrás meter para desaparecer? Lo que tú quieras. Puedes meter desde tu celular alguna evidencia que quieras esconder. Ah, ah. Una foto. Alguna foto, algún mensaje, todo lo que tú quieras. Te comento, Carlitos, que esto puede ser para tu serie, para los reptilianos. Así. Puede aportar. ¿Y en la serie para qué lo podría utilizar? Como te digo, es multifunción y puede esconder lo que tú quieras. De repente un reptiliano por ahí que se ha aportado mal lo puede meter ahí. Y desaparece. Y desaparece. Exacto. Ok, entonces se vendría a ser una caja mágica. Sí. Para eliminar las cosas que no nos gustan en nuestra vida. Exactamente. Perfecto, señor. Venga por acá, por favor. Gracias, Andrés. Vamos a decirle que de los tres participantes el día de hoy se va uno. Se va uno. ¿Verdad? Así queda ya. Perfecto. De los tres participantes uno tiene que ser descalificado, señor Carlos Cacela. Vengan un poquito más acá, por favor, porque vienen ahora las palabras de nuestro jurado. A ver, no se vayan tan atrás, un poquito más adelante. Ahí está. Para que nos explique a quién va a eliminar, primero por qué, qué le pareció y después me da el nombre de la persona que elimina. Ok, perfecto. Muchas gracias, Adriana. He observado detenidamente, he hecho unas comparaciones con las presentaciones y las improvisaciones que se hacen en Europa, en los grandes teatros del mundo. Así es. Para ser certero con lo que es. Y he decidido eliminar, porque me parece que no ha funcionado para el día de hoy. No sé, el eliminado es, lo siento, André Diego. Oh, gracias, André Diego. Un aplauso para André. Gracias, André. Será para el próximo verano. Gracias, André. Entonces, nos quedamos con Robinson y con Emanuel, que pasan a una siguiente etapa y en la siguiente fecha conoceremos más participantes, ¿verdad? Así que sigan enviando sus videos al teléfono, que va a aparecer en pantalla en algún momento. Ahí está. Manden su video. Preséntense. Sean divertidos, sean elocuentes. Hagan lo que más les guste hacer en el video para que puedan tener la oportunidad de estar aquí en Combinado en Buscando al Chico y Chica Combinado del Verano. Un aplauso para Robinson y para Emanuel, que pasan a la siguiente fase. Gracias.